Pues yo siempre les he dicho, dentro de la mercadotecnia no es la salud. Acuérdate que la mercadotecnia no va a buscar salud. Ellos buscan posicionarse. Sí, billete, billete. Y dentro de la mercadotecnia, pues busco posicionarme en este lapso de las leches. Bueno, ¿cómo voy a posicionar una leche de soya, una leche de arroz, una leche de coco? Que me doy un balazo ahorita, vamos a hablar de eso. Una leche de almendra, pues tumbando al primordial, ¿no? Sí. Una leche de vaca. Y dicen, es que nosotros ya no deberíamos de tomar leche de vaca, pues podemos sobrevivir sin ella. A ver, ¿en qué punto estamos diciendo que es indispensable? No. En ningún momento. ¿Te fijas cómo cambia todo? Yo no te dije que era indispensable. Simple y sencillamente que tiene mayor cantidad de proteínas y de nutrientes que otro tipo de leche. Sí, claro. Y no se deberían de llamar leches, ¿estamos de acuerdo? Sí, pues no, porque yo nunca he visto a alguien que ordeñe una almendra. Exactamente. O que ordeñe la avena. El tema, ¿no? Es que a mí la leche de almendra y todo esto no me inflama. Pues no. ¿Cómo te va a inflamar? Es una grasa. Exacto. Entonces, ¿qué estoy tomando? Pues grasa. Y si ya nos metemos mucho a merca, pues te diré que ni una porción de grasa te estás tomando en un litro de leche de almendra. O sea, ¿qué te está dando? Agua. Basura. Sí, pues es. No te estás nutriendo. Es agua con algunos, porque creo que trae edulcolorantes, ¿no? Y edulzantes también, ¿no? Sí, claro. Claro. Y tienes siete almendras por litro. No, pues mejor me las como las almendras. Exactamente. O sea, es lo que le digo, haga su propia leche. Pues sí, porque la porción de almendras son diez. Son diez. Entonces, deje la leche remojando, o sea, no la leche, el agua remojando, las diez almendras. Al siguiente día te la licúas, le echas vainillita, lo más natural. Pues sí, mejor. Y te la tomas. Y te sale súper barata. Y sabe rico. Y sabe buena. Y bueno, vas a entrar al último tema, que es la leche de coco. Lo que es no saber, ¿no? El tipo de grasa. Ajá. Las grasas están en mono, saturadas, poli, insaturadas y saturadas. Ok. Siempre decimos, bueno, las vegetales que son mono y poli, ¿no? Que son las mejores, que estas no se nos van a ir a las arterias directas y no nos van a tapar las arterias. Pero siguen siendo grasas. No por eso tengo que comer a puños. Sí, sí. Dentro de ellas entran las almendras, cacahuates, pistaches, todo ese tipo de oleaginosas, ¿no? Que son muy nutritivas, son cardioprotectoras, dan grasas, casi todas tienen omegas, ¿no? Y por supuesto que podría ser que nos dan algo de proteína. Ese es su gran como... Poquito, pero sí. ...privilegio, ¿no? Que son muy buenas. Pero todo tiene una medida. Y entonces es lo que hacemos los nutriólogos. Te contamos cuánta grasa puedes comer. Y de dónde serían las mejores. Ahora, la grasa de palma y de coco son grasas saturadas. Son vegetales, pero son saturadas. Haz de cuenta que te estás comiendo una cuchara de manteca. Sí, porque hubo un boom también de que yo... Bueno, yo me acuerdo que conocidos míos era café con... Leche de coco. No, con aceite de coco. Ah, sí, porque el boom del aceite de coco. Y leche de coco, pero eran ellos aceite de coco. Y luego ya decían, yo ya no tomo aguas frescas ni nada. Ya mis bebidas son con leche de coco. Exacto. Y yo decía, pero es que es demasiado. Es la... Pues la cascarita. Bueno, no la cascarita. La carnita. La carnita. La muestra. Pura grasa. Sí, sí, pues grasa saturada. Como dices. Digo, sabe bien buena, tiernita, pero es pura grasa. ¿No? Le digo, el agua de coco, bien. Sí. Pero todo esto es grasa saturada. Y entonces la gente se sorprende. Le digo, son de las grasas que más se pegan en arterias. Y tú feliz tomándote tu leche de coco. ¿Cómo la posiciono? Así. No inflama, cero gluten. Este... ¿Ya me entiendes? Así es como se posiciona. Pero te vas a cenar un platito de fruta con sandía, manzanita. No. Porque me cae pesado. Exacto. Porque me va a hacer engordar la fruta. Y lo que tenemos que hacer y lo que hace la alimentación saludable es eso. Le vamos diciendo, ¿qué hace cada alimento? O cada macro y micro nutrientes, ¿no? ¿Qué función tienen en el cuerpo? Y cuáles son buenos y cuáles debe de limitar. No es que sean malos. Yo siempre digo, no hay malos. Hay altamente nutritivos y hay deficientes de nutrientes. Sí. Los alimentos chatarra, por ejemplo. Papas, toda esta parte de que hay papas, panes, todo esto. Pues son alimentos, digamos, les decimos nosotros como accesorios. Y accesorio quiere decir, yo siempre les digo a mis alumnos y a todos. Es, ¿puedo traer un arete como puedo no traerlo? Y no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero no, bueno, puedo andar encuerada, pues pasa mucho, ¿no? O sea, socialmente hablando, pues no manches calzones, todo esto. Si es de cuenta que es lo mismo. Tus accesorios no son necesarios. Son placenteros y son muy bajos en nutrientes. Pero energéticos. Pero te dan, te dan placer. Porque yo puedo sacar energía, algo combinable más nutriente, más nutritivo. Por ejemplo, yo te puedo decir, te puedes comer un brownie. Alta energía, ¿cierto o no? Sí, claro, claro. Mucha energía. Rico. Rico. Pero ese brownie lo puedo convertir en algo más saludable. ¿Cómo podría ser él? Pues a lo mejor yo te digo, unos hot cakes con plátano y cajeta. Pueden ser de la misma energía, contenido energético, pero no la misma cantidad de nutrientes. Ajá, sí. Dentro de las mismas frutas hay frutas más nutritivas que otras. Sí, claro. Dentro de las mismas verduras y así nos vamos. Y esa es la función que vamos haciendo. Sí, pues es como también en los cereales, en el pan. Yo también les digo, no es lo mismo comerte una tortilla de maíz a comerte una tortilla de harina. Exacto. No es lo mismo comerte una porción de camote o papa a comerte una porción de bolillo. Y ahí está tú. Y es el mismo grupo, pero no traemos la misma calidad proteica, que proteica calórica. Calórica y nutrimental. Proteica porque también es que yo les digo a mis pacientes cuando llegan a querer aumentar masa muscular y todo. Y me dice, ah, sí, pero es que yo como mucha panela, que esto. Y le digo, ok, ¿quieres aumentar masa muscular? En serio, sí, olvídate de esas cosas. ¿Pero por qué? Yo, porque no es lo mismo comer panela a comer pollo. Sí, sí está dentro del mismo grupo. Sí, en muy bajo y en bajo está el pollo. Entonces tú lo puedes poner en este pollo y panela y tiene exactamente la misma porción, 40 y 30 gramos. Casi es lo mismo. Le digo, pero calidad nutrimental. Pues obviamente el pollo está muchísimo más alto en la cadena que la panela. La panela no te va a servir. ¿Cuándo has visto un culturista que en lugar de estar comiendo arroz con pollo coma pura panela? No, jamás, ¿verdad? No, pues nada. Le digo, pues es que ese es el problema. O sea, y es lo que tú dices. La calidad de los alimentos sí influye. Y bien dijiste, ¿no? Tú al principio. No, sí es complicado ser nutriólogo. O sea, sí estudiamos mucho. Sí. Pero el nutriólogo está hecho para educar. Si no te gusta esta parte, ni te metas en rollos. Y es lo más difícil. Es lo más, sí, complicado. Porque queremos que entiendan todo lo que les decimos. Pero pues no, la verdad es que es mucha parte también de que nosotros no nos casemos con la mercadotecnia, ¿no? Porque es, no, no como nada de carbohidratos. Me compré un pan keto. Me doy un balazo casi. Le digo, su rebanadita de pan keto. O sea, estoy hablando de un pan de caja. Sí, sí, sí. O sea, no estoy hablando de un pan dulce. No dulce, pues, o sea, de sus panes. Da 400 calorías un solo pan. Porque está a base de grasas. Un pan clásico, al que tú me quieras poner siete semillas y bla, la que tú me quieras poner, máximo te va a dar 90 calorías. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta la diferencia? Pero no estás comiendo carbos. La gente está, es que no tiene carbohidrato. Es que el problema no es el carbohidrato. Es que no sabes comer. Y ahí es donde viene esto, ¿no? El comer equilibrado, saludable es irte con una persona que te dirija. A lo mejor solamente una evaluación. Y empiezas a evaluarte y ves tu composición corporal. Porque todo nace de ahí, Memo. O sea, ¿cuánta grasa? ¿Cuánto músculo tienes? Sí. O sea, pues yo te puedo ver físicamente y yo digo, pues está gordito, está pasado. Sí, pero dentro de eso hay músculo, hay grasa, hay enfermedades, hay edad, hay estatura. No estoy gordita. Hay complexión. O sea, hay N cantidad de cosas que yo tengo que evaluarte. Por eso siempre les digo, no, pues sí. Decir que eres nutriólogo y toda la gente diga, ¿y qué tengo que tomar? Pues a mi consultorio. Sí, pues sí. Pues porque está en chino, ¿no? Sacan todo por IMC. El IMC en deporte es una basura, por ejemplo. Sí, no, no. El IMC en una población común y corriente te sirve mucho para darte una idea. O hospitalizados. No, o poblacional. Pero pues por eso le llamamos que es un valor subjetivo. Entonces, subjetivamente tú estás en una obesidad de tal grado. ¿Cómo sería algo más estricto? Pues puede ser por una impedancia, que no soy amante de las impedancias, pero bueno, puede ser una impedancia. O puede ser, para mí, plicometría. Sí, pues es lo... Depende de dónde te vas embonando. Entonces les digo, la alimentación saludable son rubros grandísimos.